Música Amigos, conocen ustedes mi afición por las plantas y a la hora de mudarme no puedo dejar a estas profundas amistades mías que me han acompañado durante 10 o incluso... El próximo fin de semana el padre Francisco Valdivia y el fray Ricardo Ramírez intercambiarán de parroquias. Música Al padre Francisco Valdivia le hicieron una emotiva despedida a los feligreses de la Iglesia y la Sagrada Familia en la subzona de Santa Cruz donde también estuvo el cantante esteliano Gustavo Bucardo. El padre Francisco estuvo al frente de la Sagrada Familia desde que fue creada como parroquia hace 14 años pero ahora asumirá la parroquia San Juan Bosco en la ciudad de Estelí. El padre Francisco Valdivia con más de 38 años de ser sacerdote ha sido formador y pastor en diferentes partes incluso en otros países como Colombia y España. Actualmente es director de Cáritas Diosesana y proviene de una familia creyente donde salieron otras vocaciones entre las que recuerda con mucho amor la de su primo fray Jaime Valdivia quien falleció el año pasado tras agravarse por el COVID-19. Un mensaje de gratitud para todas las comunidades de Santa Cruz para las personas que me quisieron, que me apoyaron en esta obra parroquial y también mi gratitud para los detractores, para aquellos que pues siempre hay gente incómoda, ¿verdad? Y es la gente que lo hace crecer a uno. Entonces a esa gente hay que agradecerle porque realmente es la que nos permite estar siempre en un examen de conciencia y de superación. Bueno, vamos con las manos vacías pero con el corazón lleno de esperanzas a la nueva parroquia. Ilusiones pastorales, misioneras, evangelizadoras, tratar de hacer el bien, tratar de paliar a las necesidades de la gente con algunas ayudas sociales, ¿verdad? Y eso, fundamentalmente. El obispo de Estelí, Monseñor Juan Abelardo Mata, hizo al menos 14 cambios de sacerdote de sus respectivas parroquias después de los 6 años que han estado al frente de las mismas, a como lo manda la norma de la diócesis. El padre Pastor Rodríguez, quien estuvo al frente de la iglesia San Francisco de Asís de Estelí, fue trasladado a la parroquia a la Divina Providencia de Jalapa, departamento de Nueva Segovia, y en su lugar queda el padre Freddy López, quien estaba en la iglesia de la Asunción de Ocotal. El padre Pastor se refirió a estos cambios. Los cambios son saludables, tanto para el sacerdote, para el servidor, como para la parroquia. El estado de ánimo, pues, creo yo que lo tengo bastante reposado, ¿verdad? Si bien es cierto, hay que desacomodarse. O sea, los cambios implican crisis. Hay una parte de la persona que no quiere irse, y hay otra parte que quiere irse. Entonces, ahí se genera como un conflicto interior, que es la oración y la promesa de obediencia que nosotros hicimos, lo que nos hace, al final, aceptar y asimilar que hay que moverse, hay que cambiar. Desde el tele les informó Roberto Mano.